... los 14 mexicanos vinculados con actividades del narcotráfico. Llevamos durante el sexenio de Calderón cerca de 13 mil ejecuciones vinculadas con el crimen organizado que son más homicidios que los que se cometen en la guerra de Irak. Y en esta gran cortina de humo y disimulación, dice el spot del PAN, que se han detenido a 60 mil narcotraficantes. La pregunta es, ¿dónde están? Porque no están en las cárceles. En todas las cárceles del país habrá en estos momentos, en todo el país, alrededor de 100 mil. Vamos a ponerle un número de retornos porque la entidad que tiene mayor número de detenidos es el Distrito Federal, que tiene 35 mil. Y representa más de la tercera parte de los presos del país. Más o menos conocemos a su soldado. Igual el Estado de México. Suponiendo que hubiera 60 mil detenidos, la población hubiera crecido por lo menos a 150 mil o 145 mil. Lo que no dice el spot del PAN es que de esos 60 mil, por lo menos 45 mil están libres. Ese es el otro problema. Son policías. Otro tanto, son funcionarios, policías que están coludidos con el narcotráfico. Y lo cierto es que no hay un combate a fortes. No solamente por una estrategia equivocada, porque siguen tratando de enfrentar los efectos y no las causas. Y este no es un asunto que se va a resolver jugando a los policías y a los ladrones. Sino va a resolverse atendiendo las causas que originan esta situación. Que es el desempleo, la caída de los salarios. Solamente en los, ya casi 10 años que gobierna el PAN, la caída del poder adquisitivo del salario es de por lo menos del 24%. ¡Gracias!